lo que todos derechos habientes jubilados pensionados en México estaban esperando AMLO ya dio el banderazo pues hoy y a partir de hoy treinta y uno de agosto comienza el operativo de pago de las pensiones ¿Cuáles pensiones? Hay un orden hay una fase de pagos y en este artículo video de conectando bienestar punto com punto MX te lo voy a explicar todo desde hoy inician los pagos de las pensiones y si usted es jubilada o pensionado ya sea del Issste del IMSS o de la pensión bienestar que es la única que es universal en México te invito a que me ayudes a llevar el mensaje de pago el aviso a todos los derechohabientes en México que son millones y millones para esto vamos a comenzar con la regla del tres si usted apoya al presidente López Obrador y quiere compartir el mensaje dele like al video un me gusta ahí está por ahí está el pulgarcito dele like después de eso hay que comentar justo ahí abajo en la caja de los comentarios ¿Qué opinas? ¿Qué pensión tienes? Si tienes la de lista y bienestar o si tienes la del IMSS y bienestar o si hay algún problemita con tu pago la tarjeta o todo bien déjanos saber de dónde nos ves para mandarte un saludo y un fuerte abrazo después de eso finalmente en el botón que está ahí abajito pum el que dice compartir presiónalo para que desde tu teléfono celular puedas ya sea compartir este mensaje por WhatsApp o en las benditas redes sociales Facebook funciona bastante bien vamos a ver de qué trata esto ya lo dije ¿Verdad? Artículo de conectando bienestar es que si no me regañan pero bueno así como está el señor afuera una sucursal del banco el bienestar presumiendo su tarjeta así están miles de adultos mayores en todo México y a mí me da gusto que por primera vez un presidente se preocupe tanto por los adultos mayores por los maestros por los médicos por los estudiantes por los jóvenes que antes les decían ni ni por todos por todos está preocupando y está inyectando billetes a toda la población a todo el pueblo de México hay una frase de él muy destacada que dice que por el bienestar de todos primero los pobres y así está haciendo si usted quiere que siga el estado de bienestar píquele con un like vamos a comenzar dice AMLO ya cayó depósito de pensión ISTE inicia el operativo de pago de las pensiones con la del ISTE y ahorita te paso la fecha de lo demás te voy leyendo aquí en pantalla estás esperando tu pensión ya está depositada la espera ha terminado AMLO acaba de informar que el operativo de pago de pensiones está en marcha si eres parte del ISTE presta atención porque hoy hoy 31 de agosto es un día especial vamos a darle descubre cómo este anuncio afecta los derechohabientes y fechas clave para las pensiones en México yo no creo que afecte más bien impacta en la billetiza que se va a estar distribuyendo en bancos privados y en el de bienestar donde usted guste sacar su lana porque es suya es dinero que usted se lo puede gastar en lo que usted quiera y el orden es el siguiente primero ISTE después las pensiones del IMSS y el último las del bienestar y no depositan todas a la vez porque son distintas y porque se saturarían todos los bancos del bienestar más los privados de por sí no nos la acabamos con los PRIAN y todos sus seguidores ahí intentos de fifisas que pues dicen no hay unas colototas en los bancos imagínense ahora que pagaron las tres por un en el mismo tiempo no se puede hay que evitar aglomeraciones por el bien de nuestros adultos mayores saludos a todos los que nos están viendo que cada vez son más y yo les agradezco tanto por su apoyo dice AMLO operativo de pago de pensiones en marcha te platico todo el presidente Manuel López Obrador ha anunciado el comienzo del operativo de pago de las pensiones en México la espera ha llegado a su fin para los derechohabientes del ISTE ya que hoy treinta y uno de agosto el pago correspondiente al mes de septiembre ya se encuentra depositado oficialmente pero esto es solo el comienzo digo el pago de septiembre porque se deposita en estas fechas no aquí como puedes ver dice septiembre se está depositando el treinta y uno de este mes de agosto este calendario yo lo compartí en mi cuenta de Twitter ya que pues la página oficial del ISTE es muy lenta y también la del IMSS y también la de la Secretaría del Bienestar yo no sé si no tienen gente para informar a la sociedad o no les quieran pagar no sabemos pero andan muy lentos pero no pasa nada aquí estamos nosotros con el Crono Bienestar CNR para informarte entonces amigos del ISTE revisen consulten su saldo ahorita les digo también cómo hacerlo si se les complica ir al banco y todo eso y nada más quieren checar si ya cayó la feria para que ahí se vaya cebando y haciendo más marca por teléfono ahorita te cuento cómo entonces ISTE ya quedó aclarado hoy tienen su dinero después de eso que sigue vamos a brincarnos al calendario de pagos y anticipos dice que las fechas de pago para las distintas pensiones están fijadas tras el depósito del ISTE a partir de hoy dice que la pensión de link está programada para el primero de septiembre es la que sigue prácticamente un día de de diferencia cobran los de liste tamban pan se desalojan bancos y al día siguiente o sea mañana cae la marmaja para los del INSS la billetiza y después se plantea que bueno se va a atravesar el fin de semana puede que el sábado el domingo en la noche ya estén depositando la pensión bienestar puede puede no quiero asegurarles porque luego me comen ahí es que tú dijiste el otro y el otro entonces a mí me comparten tengo un calendario lo estoy corroborando con las autoridades del bienestar pero me comparten del banco del bienestar el sábado el oficial y otro va a compartir en cuanto lo tenga del del banco del bienestar porque es el que va a poner las fechas te lo comparto a mí quien me informó fue un servidor de la nación y me dijo sabes que leonel desde el domingo en la noche ya hay feria para que les digas a toda la bandera ahí en tu canal en tu página vamos a ver vamos a ver entonces después del del liste el primero de septiembre cae el del INSS se atraviesa el fin de semana y dice aquí que por su parte la pensión bienestar también tendrá su turno una vez que el calendario oficial sea revelado por el banco del bienestar y eso va a ser este fin de semana dice estas fechas aseguran que todos los beneficiarios puedan anticipar sus ingresos y planificar su gasto consulta tu saldo con facilidad si eres derechohabiente del liste de la pensión del INSS o de bienestar puedes consultar tu saldo de manera sencilla simplemente al reverso de tu tarjeta la volteas y ahí dice el número de tu banco lo marcas todo el rollo introduce los números de tarjeta y te tienen que decir cuánto dinero tienes y de esa manera puedes verificar rápidamente si ya te cayó la feria entonces este anuncio de AMLO si usted apoya AMLO dele like comente y comparta esto nos brinda certeza financiera a los pensionados sino también demuestra compromiso con el bienestar de los ciudadanos mantén tus ojos abiertos para las fechas futuras de las pensiones y sigan disfrutando los beneficios que les corresponde de su pensión o jubilación un gusto poderles servir informar familia así como sonríe el presidente yo también me la paso diario porque me da gusto que se les esté contemplando y respetando sus fechas para que se les deposite lo que les corresponde su dinero su apoyo económico no olvides darle like al vídeo para informar a todas y todos los mexicanos nos vemos en el próximo vídeo te voy a traer seguramente más información de cómo se va desarrollando esto y el calendario de pagos oficial por el banco del bienestar me aloco bueno familia nos vemos el próximo vídeo cuídate mucho hasta pronto y Gracias por ver el video.